y bienvenidos bienvenidas en una ocasión más al canal de Chef Sergio Benito está en esta ocasión os voy a hablar de algo que me habéis pedido mucho en una encuesta que hice en Facebook sobre todo dentro de la fermentación y es concretamente la fermentación en frío que es porque tenemos que usarla para que nos ayuda y un montón de dudas que os asaltan bien pues hoy en este vídeo te voy a explicar qué es la fermentación en frío y por qué deberías introducirla ya en tus recetas de pan vale así que comenzamos vale pues bueno la fermentación en frío no es otra cosa que aprovecharnos de nuestras neveras vale que tenemos en casa en este caso hacemos pan a nivel casero evidentemente aprovecharnos de las neveras vale para controlar el tiempo de fermentación de nuestras masas que no sea la masa la que nos controla a nosotros y que no que nosotros seamos las que la que controlemos a nuestra masa entonces así podemos controlar y programar cuando quiero hornear mis panes podemos hacer la fermentación en frío de dos maneras vamos con la primera vale pues la primera de ellas es podemos podemos fermentar nuestra masa en bloque bloque ya sabéis lo que lo que quiere decir es dentro del proceso de fermentación que hablé en el vídeo que estará apareciendo aquí le podéis echar un vistazo si no lo habéis visto y os quedará un poquito claro todo lo que estoy hablando todas las palabras técnicas y todos los detalles en ese vídeo lo puedes encontrar durante la fermentación en bloque recordar que le damos varios pliegues a la masa en este caso tengo aquí una masa en bloque yo ahora aquí le he dado varios pliegues vale entonces si quisiera si quisiera esta masa meterla a fermentar no la meto directamente cuando termino de amasar no dejo que fermente le doy varios pliegues le doy un último pliegue como lo que voy a hacer ahora le genero un poquito de tensión muevo las burbujas de aire y desgasifico lo vuelvo a tapar bien con film y a la nevera 24 48 horas lo tengo en frío vale ya la tengo fermentada y cuando quiera mañana pasado cuando quiera hacer los panes pues la atempero un poco antes la saco un par de horitas o tres antes de la nevera dejo que pierda frío y ya formó los panes y hago las piezas y es en esta segunda fase una vez formado en piezas donde también podemos controlar podemos hacer otra fermentación en frío puede ser dos fermentaciones en frío podemos hacer la fermentación en frío en bloque y luego al día siguiente formar piezas y volver a fermentar en frío o podemos hacer una fermentación en bloque a temperatura ambiente que es lo que generalmente se suele hacer a temperatura ambiente o una temperatura fuera de la nevera con sus pies correspondientes y una vez que lo formamos el pan las piezas es cuando lo metemos en la nevera vale entonces tenemos dos versiones de la fermentación en frío podemos fermentarlo en frío en bloque pero no inmediatamente después de terminar de amasar sino una vez que está fermentada por completo o casi por completo y le hemos generado tensión y varios pliegues a la masa entonces es cuando lo tapamos y la metemos entera a la nevera o podemos hacer lo siguiente una vez que ya tenemos fermentada como es este caso pues ponemos la masa en este caso imaginaros que quiero hacer esta cantidad de masa es pues para un manetón evidentemente pero imaginaros que queréis hacer varios o hacéis más cantidad pues este es este es el momento en el que tenéis que usar la fermentación entonces ahora lo que haría yo simplemente sería pues formar mi pan como lo hemos venido formando en este caso como queremos que sea un pan redondo vale generamos tensión y al banetón lo tapó bien y a la nevera cuánto tiempo tres seis ocho horas vale bien tapado lo tapamos con fin que es lo que va a pasar esto podemos dejar que comience a fermentar aquí 10 15 minutos que se asiente vale lo tapamos y a la nevera y no lo que nos va a hacer es que el frío va a generar una corteza alrededor de va a generar una corteza alrededor de va a generar una corteza alrededor de la alrededor del pan lo que luego a la hora de hornear nos va a generar una corteza muy crujiente y que no se va a ablandar vale además nos va a dar mejores características mejor al violado mucho mejor sabor y mucho más aroma es una manera también de controlar cuando hago yo mi pan yo por ejemplo pues esto ahora pues lo meto en la nevera y lo dejo hasta mañana ya sé que mañana a las ocho de la mañana simplemente tengo que sacar y meter al horno sacar hago la greña y meto al horno bueno la fermentación en frío no es otra cosa que eso súper fácil y súper sencillo puedo fermentar el bloque puedo fermentar en frío toda la masa en bloque o puedo formar piezas y fermentarlo yo en este caso voy a meter en la nevera un un vanitón pero podrían ser varios vanitones o podrían ser las barras por ejemplo algunas barras lo meto en la bandejita lo tapo bien y a la nevera y el día siguiente pues formo mis corto con mi cuchilla hago las greñas y al horno como siempre lo solemos hornear es una manera uno de que nos dé mejores características dos de controlar el tiempo y cuando quiero yo hornear el pan no cuando el pan me diga que tiene que ser horneado y tres nos va a dar mejor corteza sobre todo un mejor color ¿vale? se va a caramelizar esa fermentación lenta y progresiva nos va a dar mejores características al pan así que bueno no tiene más de verdad simplemente es aprovecharnos de nuestra nevera la temperatura pues entre 5 y 8 grados pero vamos como nosotros en nuestras neveras de casa generalmente no podemos controlar la temperatura de cada espacio pues bueno pues depende hay neveras que suele ser en la parte más arriba y otras neveras que suele ser en la parte más abajo más o menos nuestras neveras de casa suelen estar entre 3 y 5 grados es una temperatura más que suficiente para el propósito que queremos hacer así que bueno esta es la fermentación en frío es otro de los procesos del pan espero que te haya quedado claro no tiene más misterio y que la practiques y que a partir de ahora pues ya no tienes excusas así que espero que te haya gustado el vídeo como siempre si te ha gustado el vídeo y te gusta el contenido que subo al canal déjame tus like tus comentarios y tus dudas y sobre todo suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de de todas las novedades también he de decirte que bueno pues tengo un grupo de facebook donde estamos generando una comunidad parada y donde nos ayudamos unos a otros compartimos nuestros progresos y pedimos ayudas y soluciones al resto del grupo a mí y al resto del grupo así que pásate por allí porque es súper interesante de hecho la encuesta que del que viene este vídeo fue en ese grupo de facebook así que bueno por mi parte eso es así todo espero que te haya quedado claro cualquier duda y sugerencia déjamelo en la casilla de comentarios y espero que metas las manos en la masa que estás feliz nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y